¿Qué vas a decir como camarógrafa? Vaya, decí como camarógrafa pues Vaya No sé Nueva camarógrafa, vaya, ¿qué vas a decir? Yo soy la nueva camarógrafa porque ahí me van a salir los videos ahora Ajá, y... ¿Y cómo se dice cuando empieza el video? Hola amigos escutores Ajá, ¿y qué más? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo les aleja? Bueno pues, gente hermosa, sean bienvenidos a un nuevo video El Salvador For You, hoy este día Tengo frío Norto Hola, ¿qué pasa? Saludos Hola Bye Hoy este día vamos a hacer un juego Y este, papá Si no quiere participar Solo va a estar observando Así que vamos a hacer un juego Y yo O yo y Ymer Así que espero que les guste Y me dejen ahí abajo sus comentarios Si es nuevo y no se ha suscrito Suscríbete Me pico una ceja Este... Para que hagan que las mil son naturales El amor y el amor ¿Qué dices? El amor y el amor El amor y el amor No es el amor y el amor El amor y el amor Bota la cámara, camarógrafa Bota la cámara ¿Qué fue? No estés loca Ven y ya habla las cosas de serio No quiero que salga el palo Te seccaron a la hormiga Uuuuuh Uuuuuh Y es que se regaron a la hormiga Vamos a inflar el globo Y nos vamos a amarrar un uno en el pie A ver que es el estriper ¿Quiere jugar usted? No, pues, Agueta Le vamos a enseñar Y después ve a usted Si quiere jugar con nosotros ¿Eh? ¿Y yo voy a enseñar? ¿Y yo voy a enseñar a la tuya? ¿Y yo voy a enseñar a la mía? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Yo para uno ¿Cuántas? Yo Yo voy a enseñar a mi labio Pues el aire se lo traga de vuelta Mami Un globo para ella Mami Como saben, Alexia está tras cámaras Porque Este, si le toca a ella Si le toca hasta las muelas Me duelen cuando es un globo No, 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 no A ver No, no, no me voy a amarrar No, no me voy a amarrar Voy a botar a papá y me No hubiera una en cada pie No hubiera una en cada pie Está el aire Está el aire se me va Es que ahí me hace trampas papá ¿De qué? Por fuera es que es para este lado para acá Alecia estás pendiente de la cámara ¿me la dejas botar? ¡Sale! listo ¿cuál soy yo? es que no te pones la fila vale, suerte quieta no, no, no te veas que te exploten Inmer me va a botar yo ya siento que me va a botar que no te apurás Inmer muy cómoda en Inmer anda peloncito ah, sí, ya vieron que me van a peloncito vaya voy a contar tres papá aquí se viera puesto para que no lo vayas a botar vaya nada, vayan acá y pues espere, luego de la fila vaya, siente puta que rendigo estoy con un ratito que me viene de la calle que no se te olvide que yo tengo un pie chueco que no se te olvide que yo tengo un pie chueco sí 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 no ¡mama! no no mamá JOyo JOyo ¡Momento, mamá! ¡Momento, mamá! ¡Esperate! ¡Calmado, calmo! ¡No! ¡No, espérate! ¡Momento, mamá! ¡Momento, mamá! ¡Sigue meter mano, vaya! ¡Tengo que retornar! Es que mi pie, yo siento que me va a doler ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Momento! Me reventó solo ¿Y la vi? ¡No, soy yo! ¡Ay, punto para mí! Acaba de ocurrir un accidente, me reventó solo el globo, así que vamos a empezar ¡Qué divertido está! ¿Este qué anda, la legia? ¡No, mamá! Es que es de ella Es mío ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Mira! ¡Primer! ¡Lobo! ¡Punto, punto! que empiece primero a atacar al otro piedra, papel, tijera ay que dormido están hombre, pilas niños, pilas, chifas piedra, papel, tijera no, a las tres piedra, papel, tijera no, jolo, jolo piedra piedra, papel, tijera piedra, papel tijera yo ataco y el papel no envuelve a la piedra pero la piedra plaza el papel la piedra envuelve el papel envuelve a la piedra sale un íngmere pero como yo llevo un punto adelante es como ya se van los olotes les voy a dejar este video hasta aquí espero no se pierdan el próximo video para ver quién va a ganar esto y y